Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde le vamos a preguntar al Tarot si tiene sentimientos por ti, esa persona que estás pensando. No tiene por qué ser solo una expareja, pues alguien que estés conociendo. En fin, vamos a andarle los sentimientos y a pedirle al Tarot una canalización. A ver qué mensaje tienen tus guías para vos, ¿sí? Primera opción, Nefertiti o Tarot o Yosen. Segunda opción, Flor de Loto o Tarot viceversa. Tercera opción, Estrella Azul o Tarot Rider White Rosa Cruz. Así que, bueno, piensen todo lo que quieran pensar. Usen la intuición lo primero que se venga a la mente. Y para los que están eligiendo una figura ya en varias lecturas anteriores, sigan en ese camino, ¿sí? Muy bien, empezamos con Nefert. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español de YouTube o si no, que me sigas por mi fanpage de Facebook que es Supernova Tarot. Y también tenemos Instagram, por si querés seguirme en Instagram, que subo interactivos también. Supernova y un bajo tarot, ¿ok? ¿Ok? Opción número uno. ¿Tienes sentimientos por ti? Vamos a ver si hay emociones, sentimientos. ¿Qué es lo que sale de esta persona especial en tu vida? Por lo cual le estás preguntando. ¿Qué es lo que sale de esta persona especial en tu vida? ¿Qué es lo que sale de esta persona especial en tu vida? ¿Qué es lo que sale de esta persona especial en tu vida? Si te gusta el contenido de mi canal, te invito a que lo compartas a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura, que actives la campanita de cada red social para que te avisen cada vez que subo un video. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Ok. Muy bien. Opción número uno. Dejamos estas acá. Bueno, acá estamos viendo una persona que claramente, yo creo que ya atravesó el duelo. Y está como cuando salís al mundo a tener nuevas experiencias, conocer nuevas personas. Yo creo que es una persona que claramente en este momento no tiene una conexión sentimental hacia vos. ¿Sí? Que lo tuvo en el pasado, no lo dudo. Hay cartas que me hablan sobre ese pasado de amor o de, bueno, donde hubo sentimientos. Pero en este momento es una persona que claramente está totalmente enfocada en sí mismo, sí misma, donde tiene, se ve que hay proyectos y situaciones de las cuales no te incluye directamente. Entonces, se ve acá claramente una persona también muy espiritual que ya ha pasado por una sanidad interior y que está ahora subiendo. Porque una vez que haces la sanidad y pasás el duelo, lo único que arrastra es subir. Así que, bueno, esta persona se ve que claramente ya está en otra. Se ve que tiene, a ver, sentimientos veo pocos. No hay sentimientos, no hay sentimientos de culpa, ni de rencor, ni de amor, ni de, no sé. Es como decir, bueno, ya evolucioné o ya tengo otra sintonía. Es eso, otra sintonía, otra dirección, otra manera de pensar, ¿bien? Así que, si estás preguntando si esta persona tiene sentimientos por vos, por ti, te diría que no, que es un no rotundo. Y te diría que, bueno, empiezas a trabajar tu amor propio porque claramente si seguís pensando en esta persona y preguntando por esta persona, estás perdiendo tu tiempo, ¿sí? Y claramente, bueno, se ve también en esta lectura que esta persona ya tiene su vida hecha para otro lado y no estás incluido ni incluida. Así que las cartas no son solo para escuchar cosas lindas y historias de amor y almas gemelas, sino también para entrar en una realidad y ponerse a ver las cosas de manera objetiva que tanto cuesta. Entonces, creo que Nefertiti hoy vino con un mensaje de objetividad como para decir, es momento que empieces a trabajar tu autoestima, ¿sí? Bueno, opción número 1, vamos a dejar arriba esta, que es una nota de abundancia. Vamos con la opción número 1, Flor de Loto. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿sí? Como siempre digo, son lecturas generales para personas mayores de edad. Tienes sentimientos por ti, opción número 2, Flor de Loto. Sentimientos, emociones, vamos a ver qué dice el tarot. Vamos a ver qué mensaje quieren que tus guías transmitirte. Muy bien, muy bien, un poquito más, me piden. Opción número 2. Bueno, mientras voy sacando las cartas de la opción número 2, quiero comunicarte que si querés una lectura privada, arancelada conmigo. En la descripción del canal está mi WhatsApp, que es solo para consultar eso nada más. También ahí te puedo explicar sobre mi curso de tarot. Y todo lo demás, ¿sí? También está el link de mi grupo privado de Facebook, que se llama Energía Supernova. Te invito, solo acepto perfiles que tengan foto y que tengan más de un año en Facebook. Así que, si es así, podés pedir la solicitud. Muy bien. Ok. Bueno, acá estamos viendo un panorama muy diferente. Más allá de que muchas cartas me indiquen que le da la espalda a una reconciliación a esta persona, o una nueva conexión, o algo nuevo, o lo que fuese que es una persona que no perdió la fe, que siempre vas a ser su uno. O sea, siempre vas a ser su estrella, lo que le pedís a la estrellita, tu deseo, tu anhelo, tu... Eso. Se ve que para esta persona seguís siendo súper importante, le creás aún emociones, le moves el piso. Y tiene como ese deseo que le pide a su estrellita, que ojalá vuelvan a conectar al universo. Decir, vamos, universo, una nueva oportunidad. Pero después hay muchas cartas mostrándome la espalda a todo esto. Entonces, se ve que es algo que lo tiene totalmente oculto. Es muy probable que hasta tenga otra relación, pero te oculta. Oculta los sentimientos que tiene hacia vos, los va a tener, creo que, siempre. Y, claramente, es una persona que te diría que hasta guarda cierto rencor. No sé si hubo infidelidad o qué fue lo que pasó entre ustedes. O quizás no estuvo todo balanceado y sintió que siempre estuvo ahí arrastrándose por vos. Y no recibió nada y, bueno, el universo le mandó otra situación. Ahora está tratando de ser feliz en esa situación. Pero vos seguís estando. Acá estás. Él está. Ella está. El humano está. Me sale el mago invertido. Ves como él es el... Él o ella, artífice de su vida. El que decide qué quiere para su vida. Materializa su vida, su antojo. Y te tiene ahí escondido, escondida. Porque estás presente. Siempre. Claramente tiene sentimientos hacia vos. Es como que te dice... Siempre voy a querer un nuevo inicio. Siempre voy a querer un nuevo comienzo. Espero ese nuevo comienzo. Pero creo que es una persona, como dije al principio... Por más que todo lo que te acabo de decir, tiene cierto resentimiento. Entonces, para no mostrar que no te puedes superar, te esconde. No veo acá una conexión comunicativa. No hay comunicación. En esta opción no veo acá acción tampoco. Por eso mismo es todo relacionado al anhelo, al sueño. Al decir, bueno, ojalá volvamos a conectar y estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia, en la misma vibración. Creo que es algo que no se logró. Es muy probable que del lado de la persona que estás preguntando, que ya se ha sentido menos, quizás, o que haya tenido mucha inseguridad. Así que en esta opción, si tiene sentimientos, es un sí. Pero relacionados a los sentimientos de que, bueno, le seguís moviendo el piso, pero esta persona por el momento no piensa hacer nada. No hay acción. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar esta arriba. Muy bien. Opción número 3, estrella azul. Y talón. Rosa cruz. Tiene sentimientos. Dejáme en los comentarios qué opción elegiste. Siempre los leo después de que pasan por moderación. Así que aprovechá ese espacio que les brindo para que también puedan contar. Lo que quieran contar, obviamente, que sea con respeto. OK. Opción número 3. Sentimientos. Emociones. OK. No sé si se ve bien. Sí. Bien. 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 Bueno, opción número 3. Acá también me salen cartas de la estrella, la suma sacerdotisa. Se van como repitiendo un par. Pero esta, por ejemplo, también me habla sobre la fe. Esa fe que uno tiene ciega. Las decisiones que se tomaron porque no quedaba otra. Acá lo que se ve es que esta persona o se hizo falsas expectativas o las expectativas que se hizo fueron muy arriba. Yo creo que ese es uno de los problemas principales al momento de conectar con alguien, hacerse historias en la cabeza. O sea, creo que para mí, esto ya es una opinión, la idea es de a poco, día a día, construir algo base bien sólida, ¿no? Así ya volando en las nubes, 49 ahí, pensando, no sé, que creo que eso es el tema principal acá, las falsas expectativas. También me habla mucho de una persona que se tuvo que ir estando involucrada sentimentalmente, que todavía está triste, que todavía tiene tristeza. Acá aflora tristeza, sentimiento de tristeza. ¿Qué sentimiento? Pregunta el tarot, opción 3, sentimiento de tristeza, de desilusión, de ocultamiento, de cuando decís, me mentiste, me ocultaste. Esta persona quería un compromiso. Acá se ve a alguien que quiere un compromiso. Que quiere un, que bueno, que te tiene como, te tenía como un partner, un compañero, compañera, y quería un compromiso serio. Se ve que una de las dos partes no lo quiso. Recuerden que las lecturas suelen a veces ser espejos, uno a veces capaz que es un espejo uno mismo, ¿no? Se siente identificado. Por eso sé que muchas espectadoras y espectadores de mi canal miran todas las opciones porque también canalizan y sienten cosas para ellos mismos. Me parece bárbaro. Porque el tarot es una fuente terapeuta muy fuerte. Y si uno lo toma de ese lado, súper ayuda a pensar, a meditar y seguir adelante. Y no estar trabado con cosas del pasado constantemente. Entonces acá lo que yo veo es que esta persona quiere tratar de salir de esta situación. Está muy conectada a un problema que han tenido y, bueno, están atravesando esa situación. Yo creo que esta es una lectura donde las falsas expectativas, sentimiento de tristeza, sentimiento de abandono, de ocultamiento, también puede estar muy relacionado a una relación donde hay muchos celos y situaciones de desconfianza e inseguridad. Entonces, claramente, todo eso hace que haya una desconexión. Pero esta lectura está muy relacionada al sentimiento de tristeza, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que veo de esta persona por la cual estás preguntando. Es una persona que está triste porque no estás. No sé si ahí se ve acá. A ver, ahí. Eso sería vos. Perdón, esa sería tu persona especial. Y esta sería vos. También quiero, por último, voy a, para esta opción, lo que quiero decir es que también se ve que hay muchos sentimientos. Muchas cartas con agua y las cartas que tienen agua transmiten emociones y todo lo relacionado al corazón y al fluir. Creo que acá tiene que pasar mucha agua bajo el puente y dejar fluir esta situación. Hay veces que más, menos es más. Y acá es eso, menos. Mucho menos. Así que, bueno, eso es lo último que voy a decir. Es lo que canalicé y veo para esta lectura esos sentimientos. Así que, bueno, vamos a dejar arriba la estrella. Como dije antes, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video interactivo. Gracias por el apoyo que me da en las redes sociales, tanto YouTube, Instagram, Facebook, están a pleno. Así que aquí está mi agradecimiento con mi trabajo diario. Un beso enorme y nos vemos en otro video interactivo. Hasta luego.